hola chicos en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo desvincular el mando playstation 4 de vuestra consola play 4 vale lo primero que tendríamos que hacer es presionar el botón ps durante un par de segundos lo presionamos y en la parte de arriba vamos a ver cómo pone sonido y dispositivos subimos a la parte de arriba le pulsamos a la equis y vamos bajando hasta abajo del todo donde nos va a poner apagar dispositivo le volvemos a pulsar a la equis entonces aquí tendremos que señalar el dispositivo que nosotros queremos desvincular como sólo tenemos este tendríamos que presionar a la equis y como podéis comprobar ya se ha desvinculado el mando de playstation 4